Bueno amigos, como les dije, este video también se va a dividir en tres partes porque mi cámara no aguanta tanto Entonces, en vez de usar guantes, yo quise hacerlo con las manos porque me da un poquito de asco con un guante Entonces primero se dijeron que la dan muy bien las manos Son cuatro cucharadas Se la dan muy bien las manos Ah, se me olvidó, se les van a pasar también, necesitamos un bowl con aceite, mucho aceite Y la colocamos a calentar Bueno, yo le voy a echar un poquitico más de agua para poder mezclar muy bien todo Listo, un chorrito Bueno, yo saqué No, pero primero secate las manos porque se te pega Es algo, o sea, es algo para ustedes, ¿me entienden? Bueno, yo le voy a echar un poquitico más de agua para poder mezclar muy bien todo